Siendo las cero horas del día jueves, se comenzó a movilizar el ejército chileno a nivel nacional. En Valparaíso, Temuco, Santiago, especialmente los centros como San Bernardo, Buín, han sido los centros fundamentales para la salida de las tropas chilenas a la calle. Comienza a movilizarse en todo Chile las Fuerzas Armadas en tema de la famosa catástrofe que anunció el presidente de la República. Esto se dio a medianoche, por lo tanto mañana vamos a encontrar los militares en la calle. Todo esto se debe al COVID-19. Hay varias preguntas y van a colocar toque y queda. Le vuelvo a repetir, el toque y queda solamente se darán de acuerdo a cada realidad de cada región, ya que cada comandante que está encargado de los sectores será encargado viendo la realidad que sucede. Recordemos que son básicamente para apoyo logístico, es decir, cubrir, apoyar el traslado de vacuna, reguardar centros para que la gente no salga a las calles, aunque en Chile todavía no hay toque y queda, o tampoco hay cuarentena total, pero de cierta forma es el comienzo de lo que se podría venir los días posteriores. Así que comienza a movilizarse en todo Chile las Fuerzas Armadas, especialmente respecto al tema del coronavirus. Hay varios comentarios en las redes sociales, algunos están de acuerdo, algunos no, pero la realidad, si no detenemos esto, podríamos terminar bastante mal en los próximos meses. El estado de excepción decretado por la pandemia de coronavirus, son cuatro los camiones que están destinados a Alca en este estado de excepción por coronavirus. Allá viene el último camión, son cuatro.